Yo quiero darte un besito, no importa si es chiquitico Cuando te dice la piel, tú vas a querer quedarte conmigo Yo te daré un besito, besos que son suavecitos Cuando lo sientas mujer, tú vas a querer quedarte conmigo Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito No te hagas la dura, vámonos de rumba Tú sabes que me gusta como tu cintura zumba Ya tú me dijiste que te van a las tres Pero contigo quiero amanecer Vamos a bailar suavecito, pa' que tu cuerpo esté calentito Olvídate de todo esta noche Ya tú sabes que no vamos a enloquecer No te hagas la dura, no te hagas la dura No te hagas la dura, no te hagas la dura